¿Qué enfermedades tratan los reumatólogos? Durante muchos años la reumatología ha sido una especialidad prácticamente desconocida por la población que no sabía muy bien a qué enfermedades nos dedicábamos los reumatólogos. Hoy la mayoría de la población sabe que nos dedicamos a las enfermedades de los huesos, especialmente a la osteoporosis, a las enfermedades de las articulaciones, a las artritis, siempre y cuando no haya un antecedente traumático, a las enfermedades con dolor crónico no oncológico como son la fibromialgia, el dolor de espalda inespecífico, así como a la fatiga crónica.